¡Veja a la calle Solombo! Una llora piase ¡Eh! Italians Ooh Wadiya Khuflu Gilgit balcistán 10 Islam And this state Yibgso Vadois 1003 KM Anci es dibujo que en el lugar de la Hacienda se encuentra en el lugar . 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 4 sub-divisiones, 3 sub-divisiones que son properly active y el 4 sub-divisiones que son currently anunció y el notificacion haido, pero no se puede ser funcional. No se puede ser funcional. Inchálllá, nosotros vamos a ser funcional en algunos días. Cuando hablamos con tourist point of view de este distrito, tenemos mucho más scope de turismo. Si hablamos de los peques de Snow-Covered, aquí en Masha Bram, aproximadamente 8,000 metros de peques, están aquí. Vueles son muy bien, hay altitudes en las altitudes. Si tenemos las 2 o 4, entonces tenemos un lake que es muy bien. Así es como un lake de Kharafak village. En este caso, en este caso, hay dos lakes de Bhará en este caso. Además, hay otros lugares que no hay alpines de este tipo de lakes que pueden causar la importancia para el turismo. Además, hay altitud grasslands que podemos decirlo en loco de BALTI ZUBAN. en la ciudad de la ciudad En el país de la zona de los ciudadanos, las personas en la zona de los ciudadanos, los que son los turistas, los que vienen a los turistas, los que vienen a los escarabos, todos los que vienen a nuestra mente, los que vienen a nosotros y visitando a nosotros. Entonces, una buena variedad que hay en las ciudadanos que tenemos en la zona de los ciudadanos. Y los que venganos a los que hay un único landscape, los hojones de las hojas, los ríos, y las lakes y las más importantes aquí y la gente, la gente, las que te asocian a ver y las que te asocian a ver y los que te asocian a ver si hablamos de dos de Arba entonces, nuestra distrito es de dos lados de aquí, donde es de India que hay una parte de la zona de Jammu Kishmier que hay dos lados y en el interior tenemos uniendo de Sobeka Zala Shiger y China y si nos hables de dos lados Si hablamos de dos muros o el siguiente palacio, el otro lado el mismo es el siguiente palacio, la la costa del segundo lugar de la ciudad es el último palacio de la turma de la turma. En cuanto a la turma de las regiones, hay colores, El Real Valley, Thele Valley, Las Alguerashabram, Saltero Valley y otro Esto es de los grandes ciudadanos. Y este es de granaya de la calle es toda la ciudad. Y todos los ciudadanos de la ciudad están en sus canalizados, Y los que estamos hablando tanto aquí hay algunos tipos de gente aquí los están muy com Books muy contentos y otros que han apagado por ayer a alguien. ¿Apienes los que vienen ayer? Bueno, te parece que que hemos llegado a una relación que es una relación que es una relación que es muy cooperativa. Si hablamos del crime rate, el crime rate es casi zero. Me he llegado a aproximadamente 15 meses. Y en 15 meses hay un gran valor que podemos decir que robbería, de quatería, de quatería, de quatería, de quatería no hay. No hay ningún tipo de valor. Hay un gran valor que hay un gran valor que hay un gran valor que hay un gran valor. Y hay un gran valor que hay un gran valor. Si hablamos sobre la registración de FIR, aquí tenemos la ciudad, la mayoría de FIR, de 15 o menos de 15 o menos de 15. No hay FIR registraciones. Esto es todo el tema que es muy amable, que es muy amable, que es muy amable, y como la forma de un ambiente de la vida. En la historia también, yo me siento que la actualidad de la cultura es la que está en este sentido. en el mes de la ciudad de Guilgit-Baltistán, el primer mesjado que se llama Chakçen, es aquí en nuestro distrito de la ciudad de Guilgit-Hedquartner. Mi nombre es Mohamed Zakriah, porque yo soy el señor Máser Chakçen que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video